se le va a poner un puntito en un momento dado y abre esto bien, en la pantalla te dice para instalar XP ahora, para recuperar, para salir en esta pantalla, en esta pantalla lo que vamos a hacer es darle a la opción Enter de continuar en la primera pantalla que se detiene después de que comienza la primera pantalla azul entonces vamos a dar a Enter y acá cuando te sale todo este contrato de licencia te vas a dar el primero que es F8 y bien, acá estamos ahora para el proceso de particionado, vas a ver que tu máquina tiene C que en C es donde está instalado el sistema operativo tengo 37 MB, este disco es como el tuyo, el que tengo acá en esta máquina 37 GB, y acá tengo 1 GB y pico creo que es para la otra partición ahora vamos a particionar gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video